En la 78 versión de The Dayana se dio la partida. Es bastante nivelada por la parte de adentro. Sandiba pico en el comando. Por fuera va pasando Honuda. Y más afuera va pasando Isabel Saina. Se va desplazando por fuera con Paco López. Isabel Saina. Se va el comando Paco López. Va buscando hacia los rieles interiores con Isabel Saina. Ha dominado el comando por dos cuerpos y medio. Tres largos. Ha abierto Isabel Saina. En el segundo lugar está avanzando por dentro Honuda. Se va colocando en la segunda posición. En el tercer lugar está quedando por la parte de adentro Sandiba. Va avanzando tercero. De cuarto va quedando Mrs. McDonald's. Va quedando en el cuarto lugar. De quinto por dentro se va asomando Miss Simple City. Va avanzando hacia el quinto lugar. En el sexto lugar por la parte del medio va quedando Recepta. Va quedando en la sexta posición. De séptimo por la parte de adentro. Va quedando Strike Shimmer en el octavo lugar. Está quedándose por el medio Rainbow Batería. Va quedando en el octavo lugar. Noveno. Ha quedado el ejemplar Wickelia. Ha quedado en el noveno lugar. En el último lugar. Está quedando Dasiba. El comando lo mantiene Isabel Saina. Ya está pasando por los 750. Una cabeza en el comando. Honos. Va atacando segundo. Viene avanzando por fuera. Mrs. McDonald's. Viene avanzando desde la tercera posición. Acercándose a la recta final. Va dominando Recepta. Dominando el comando por fuera. Mrs. McDonald's. Va avanzando bastante fuerte. Y de atrás se está metiendo Recepta. Viene avanzando rápidamente por la parte exterior. Con John Velasque. Recepta. Va tocando el comando por la parte del medio. Recepta. Ha dominado el comando. Y viene avanzando. Dasita. Viene avanzando fuerte. Dasita. Viene empujando durísimo por fuera. ¡Para una viaje! Dasita. Con Irak, Ortiz y Chapbron.